Esto es la entrevista con Raúl Valladares. El panorama sanitario muestra más dificultades y pesares al contagio y letalidad del COVID-19. Asoman ahora las secuelas sanitarias por la presencia del zancudo Aedes aegypti, responsable de los casos de dengue clásico y hemorrágico, entre otras enfermedades, de los que se registran tres víctimas mortales, todos menores de edad, de acuerdo a reportes médicos del Hospital Escuela de la Capital. Con más de 31.300 menores de edad contagiados y cerca de 80 embarazadas fallecidas a causa del COVID-19, el dengue reaparece generando alarma e incertidumbre entre los trabajadores de la salud y la colectividad catracha en general. Honduras, que celebró su 200 años de independencia de España con luces y desfiles militares, se halla con los triajes y hospitales al tope y faltos de medicinas por la explotación de casos de variantes de COVID-19, que ya deja más de 9.400 víctimas y 355.000 contagios. Ahora revive el ciclo del dengue hemorrágico, el heraldo negro ensañado en la infancia y la juventud. En los últimos 20 años se ha presentado tres grandes epidemias de dengue en el Caribe, la primera en 1963, la siguiente en 1969 y la tercera en 1977 en Jamaica. En 1978 ingresó a Islas de la Bahía, extendiéndose por el país, dando paso a los primeros estudios para verificar la dispersión y serotipos en el territorio nacional. En julio de 2013, otra epidemia de dengue obliga a declarar emergencia nacional, tras registrarse 16 decesos, 1.839 casos de dengue hemorrágico y 1.12.000 del mal clásico en el territorio nacional. A inicios de julio de 2019 y con 44 víctimas comprobadas, se declara una nueva emergencia nacional por epidemia de dengue, abarcando los 298 municipios. El Ministerio de Salud reveló que el 80% de las muertes y quienes contraen el virus son menores de 15 años de edad. Gustavo Urbina Galeno, liderando la Unidad de Vigilancia de la Salud en este momento, advirtió el fallecimiento de 79 personas sospechosas por dengue desde el año anterior. Hemos incrementado la cantidad de casos casi en un 65% respecto a las mismas 25 semanas del año pasado, agregó. Sin embargo, ayer jueves, en horas de la mañana, un total de 11 niños estaban hospitalizados por dengue. Otro 17 permanecían en la sala de febriles del hospital Escuela. Las defunciones en lo que va del año por esta enfermedad viral ascienden a tres. Dos corresponden a niños de 10 años de edad. Islas de la Bahía, Cortés, Choluteca, Santa Bárbara, Francisco Morazane, están entre los departamentos más afectados históricamente con la enfermedad que provoca la picada del zancudo aedes aegypti. Además, donde se encuentra el vector del dengue, aparece el virus del zika, que desde el 2016 se extendió en casi todos los países del continente americano, según reportes nacionales como de la Organización Mundial de la Salud. La Sk无iaza Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar del incremento del COVID-19, la muerte de mujeres embarazadas todavía y de niños. Se reportan muertes de niños producto del COVID-19. Ayer personas murieron en San Pedro Sula, pero también ha incrementado el dengue en el país. Tengo dos excelentes médicos que nos van a orientar sobre esto. Saludo al epidemiólogo doctor Fidel Barahona. Bienvenido. Gracias Raúl por la invitación y poder compartir esta mañana con mi amigo aquí el doctor Zúñiga y poder entonces discutir un poco sobre la problemática del dengue. Gracias. El doctor Darío Zúñiga, pediatra. Buenos días, gracias por estar aquí de nuevo. Buenos días Raúl, buenos días doctor Fidel, ¿qué tal están? Pues estamos aquí para poder aportar un poquito, platicar un poquito de este tema que nos atañe todos los días y que pues estamos preocupados, los médicos siempre estamos preocupados por el bienestar de la salud. En mi caso como pediatra de los niños y ahora un poquito más entrando en calor con mujeres embarazadas en labor y parto pues hemos visto este desenlace interesante del COVID en el embarazo. Sí, vamos a hablar primero del dengue para que la gente ponga atención porque es algo que permanece con nosotros todos los años y ha cobrado muchas vidas en el país. No tengo el dato, pero hace muchísimos años gente muere de dengue, ¿no? Sí, es una situación interesante. Lo endémico del dengue es una situación que ya como país tropical nosotros tenemos permanentemente la alerta de tener casos de dengue y es una enfermedad que la conocemos perfectamente tanto los médicos como la población. cómo se transmite, cuáles son los síntomas y pues en el último, en la última revisión del 2011 cuando ya cambiaron las normas y hace tres años volvieron a cambiar, es decir, ligeramente para el manejo pues las muertes se mantienen por debajo del 3% en nuestro país. No obstante, aunque es aceptada una mortalidad de ese tipo, sabemos que es una enfermedad prevenible. Doctor, sí, definitivamente. Nosotros ya hace años estamos en epidemia, lo que pasa es que han habido momentos en los que los factores epidemiológicos ambientales pues no le han sido favorables al mosquito para que pueda reproducirse. Pero la verdad es que el problema lo tenemos ahí. Y como decía el doctor Zúnega, es una enfermedad prevenible. Esto hace años debió haberse controlado. Así como por ejemplo se controló el problema de la malaria. Así es. Que se hizo con el uso de la hidroxicloroquina en forma generalizada, pero además todas las medidas de orden ambiental. El problema que tenemos es que como el sistema de salud prácticamente se destruyó en todos los niveles y principalmente, por ejemplo, en la red de servicios, en donde los establecimientos de salud han sido entregados para que sean administrados por ONGs o por fundaciones, en los contratos que ellos tienen, fundamentalmente la evaluación y el pago que les hacen a ellos es en función de atenciones y no tanto del manejo de la parte preventiva. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil decir cuánto cuesta la atención de un parto o cuánto cuesta vacunar a alguien o cuánto cuesta dar una consulta que decir, prevenimos el problema de las enfermedades vectoriales. Entonces es un elemento importante de considerar porque al haber ese descuido, pues obviamente estamos dejando para que todos estos vectores puedan reproducirse sin ningún control prácticamente y comenzamos a reaccionar hasta que ya tenemos el problema. La situación del sistema de salud es que es un sistema reactivo que hasta que están manifestadas los casos es cuando se comienza a reaccionar. Cuando esta debería de ser una acción de manera permanente pero no solamente por parte de la Secretaría de Salud es que esta cuestión requiere una participación comunitaria pero como también se destruyó todo aquel trabajo que hubo por ejemplo iniciado en el tiempo del doctor Aguilar Paz O sea, el dengue lo tenemos desde cuándo? El dengue está milenaria. Sí, pero aquí en Honduras está desde la década del 70 más o menos ya más fuerte, ¿verdad? O sea, no hemos hecho lo correcto. Del 70 al 2021 yo tenía tres años. Sí, en algún momento se hicieron acciones en algún momento se hicieron acciones que permitieron algún control pero no son acciones sistemáticas y como también se destruyó en la Secretaría de Salud se destruyeron los programas y uno de los programas estrella que había por ejemplo cuando yo entré en 1982 a la Secretaría de Salud ¿En el 82? Sí, uno de los programas estrella que había era la División de Control de Vectores que se manejaba incluso en una forma así medio militar pero es que se requería tener esa estrategia para poder entonces ejercer un control en las diferentes regiones y en los diferentes establecimientos. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos personas muy bien entrenadas en los diferentes niveles que constantemente estaban monitoreando cómo andaba la densidad poblacional de los zancudos andaban por ejemplo haciendo las visitas domiciliarias para ver si estaban las condiciones por ejemplo de almacenamiento de agua o la presencia de basura o alguna otra cosa que significara la retención de agua en donde pudiera entonces la hembra poder ir a depositar sus huevos y reproducirse Estaba la cuestión de la batización pero todo esto, como digo, se ha ido perdiendo ¿Por qué? Porque todo ese personal se fue jubilando Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que todas esas plazas en vez de ser asignadas a personal capacitado en esta área fueron asignadas a activistas políticos que no conocen absolutamente nada Entonces, las plazas se fueron perdiendo El programa de saneamiento ambiental que se llamaba se fue deteriorando y deteriorando a una forma tal que en este momento lo tenemos minimizado prácticamente y con esta cuestión de la pandemia el poco recurso que quedó sobre eso está asignado a vacunas Entonces, eso lo tenía en mente Que la pandemia ha sido una desgracia Se habla de 20 mil muertos No oficiales, pero se habla de 20 mil muertos Yo les iba a preguntar a ambos ¿Qué se ha descuidado? Porque nosotros mismos los periodistas por eso tengo este programa para que no olvidemos que hay otras enfermedades que también matan a los hondureños Claro Y es que el doctor tiene razón en este sentido Don Raúl y es que el asunto con el dengue es que la comunidad lo conoce pero la comunidad necesita del liderazgo del médico, de la enfermera de la parte sanitaria porque lo que él dice es completamente correcto lo voy a decir en dos minutos rapidito 2001, mi servicio médico social Winope El Aedes aegypti no vive en Winope porque es frío No obstante empezamos a tener casos de dengue y yo era el médico en servicio social y me hago la pregunta ¿Por qué tengo dengue aquí? ¿Por qué tengo dengue aquí? Y recuerdo precisamente al amigo que trabajaba en Vectores y entonces y yo le preguntaba esta era la pregunta ¿Cuál es el estado larvario de Winope? Cero me decía ¿Y entonces por qué tenemos dengue? Entonces vaya, revíseme Entonces él tenía un lugar ya el cementerio para ir a buscar los floreros donde había agua las llantas botadas y los patios donde ya sabía que había los botes y estas situaciones y estas situaciones que guardan agua me decía otra vez estamos en cero pues hay que buscarlo hay que buscarlo y empezamos a hacer esa labor investigativa donde el médico se sale del centro de salud y es lo que llamamos el trabajo en extramuros y lo que el doctor está diciendo es correcto la integración de los servicios de salud a la comunidad debe de mantenerse en una forma permanente y no como dice él ¿Por qué me voy a poner a hacer las cosas el día que ya tengo el enfermo enfrente? ¿Tengo que hacerlo? Sí ¿Estoy entrenado para trabajar en curación? Sí pero ¿debo estar entrenado para trabajar en la prevención y no tener este problema más adelante? Pues al terminar esa cuestión de la investigación encontramos el zancudo en los bultos de las de las cajas y los sacos que meten en la parte de atrás del bus que venía de Winopla más de Jacaleapa ahí encontramos el zancudo ahí encontramos la razón fumigamos los los buses empezamos a revisar debajo de los accidentes se acabó mi dengue en Winopla entonces es una labor de investigación de equipo de trabajo donde trabaja el epidemiólogo el clínico la enfermera el de vectores y la comunidad integrada a esto porque los los patronatos y los comités de emergencia doctor que se han dejado de activar por ejemplo porque en esta pandemia hubiéramos utilizado la población también bueno así como sabemos donde hay niños para vacunar donde hay mujeres embarazadas para vacunar bueno identifiquemos donde están los casos de COVID para poder empezar a hacer un cerco epidemiológico y podamos tener un mejor control como dice el doctor ahorita vamos a empezar a querer encontrar los charcos donde están las larvas no hemos abatizado no tenemos la prevención que se hace todos los años para la cuestión del dengue Raúl no sé si tiene los datos exactos con nuestro equipo cuántos casos de dengue hemorrágico confirmados hasta la fecha en Honduras números de casos de dengue clásico reportados hasta la fecha bueno ya ahora con todos los cambios con todos los cambios que ha habido en la terminología ya no hablamos de dengue hemorrágico sino que hablamos de dengue grave porque el dengue hemorrágico fue la primera nominación pero solo fue cambio de terminología o de verdad hay diferencias no 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 básicamente es que se le llama hemorrágico porque se presentaban sangrados por ejemplo entonces esa fue la primera denominación que se le dio pero se consideró que era mejor denominarle dengue dengue grave porque eso permitía poder ser más amplio en el en la identificación de los de los casos y no solamente clasificarlos cuando se presentaba una hemorragia porque no necesariamente se va a presentar la hemorragia sino que eso se presenta en algunos pacientes manejados tardíamente o mal manejados pero hay otros que están verdaderamente graves que no presentan hemorragia entonces por eso es que el término se considera que es más más apropiado pues más más amplio fíjese que yo en este momento no tengo los datos ¿verdad? exactos sobre cómo anda la evolución del número de casos y de los fallecidos son alrededor de 7600 casos de dengue el total de casos a nivel nacional ahorita y alrededor de 330 y algo 340 casos de dengue grave grave o en la terminología anterior de dengue hemorrágico las muertes no suman más de 5 ahorita no obstante los servicios que están destinados para la atención de pacientes con dengue al menos en pediatría hay una salita donde hay 15 camas y había un exceso de 18 pacientes ingresados cuando empieza el dengue a atacar podemos ver eso en las emergencias cómo aumenta el número de casos y es una ola en la que se ven hasta 25 personas hablando de la población infantil que se ven afectadas al día las mamás y papás que lo escuchan qué hay que hacer para los niños para evitar el dengue no definitivamente en el ámbito familiar aquí es donde entra ir a buscar el reservorio si usted tiene su agua guardada en un barril taparlo bien usar la untadita que ya sabemos que es cloro en la parte superior de la pila por dentro a una pulgada dos pulgadas del borde de la de la de la pila bueno yo tengo años en el periodismo de estar diciendo eso y hacer promociones y todo pero los hondureños somos famosos por no ser casos exactamente entonces ahí es donde entra lo que es el comité los comités que hay en los en los barrios y colonias patronatos y los comités de emergencia que es el dengue una emergencia comunitaria como dice el doctor es una cuestión tanto de la secretaría como de de nosotros la comunidad las corporaciones municipales así es las corporaciones municipales tienen organizadas las colonias están organizadas en comités de emergencia entonces se activan cuando viene la lluvia bueno pues el asunto de que venga la lluvia nos va a traer enfermedad nos va a traer dengue entonces es una situación en la que es de entregar a los grupos de trabajo en cada colonia porque que pasa si usted tiene su patio lleno de monte si usted tiene latas basura basura en su casa entonces yo que estoy de vecino y limpio bien pero usted no lo hace el dengue el boquito saben ustedes que tiene un rango de 100 metros para volar dura de entre 60 hasta 90 días una hembra y cada 3 días se está alimentando de sangre y cada 3 días se está inoculando el virus del dengue si está contaminado a uno de los pacientes entonces en ese sentido creo que conocemos bien la enfermedad si pero necesitamos retomar como decía el doctor Fidel Barahona la integración de la comunidad con la secretaría pero la comunidad tiene que hacer su parte también pero hay un elemento importante en este proceso de desaparecimiento de los programas del nivel central había una área que se llamaba de promoción de la salud no vinieron y a alguien inteligente se le ocurrió que promoción de la salud era igual a como es que se llaman estas oficinas que están en los ministerios donde están los periodistas tienen una sala de prensa si entonces ellos confundieron verdad las funciones cuando son totalmente diferentes entonces que fue lo que pasó relaciones públicas yo la canté que no era lo que él pensaba entonces relaciones públicas ya se sabe cuál es la función que tiene pero promoción de la salud es justamente eso eran digamos la gente que se preparó yo recuerdo por ejemplo que en la década del 80 teníamos un área de promoción de la salud en el ministerio pero poderosa ahí por ejemplo habían personas especialistas en el diseño de material educativo en el manejo de investigación para de esos resultados sacar ese material educativo y la promoción que se iba a hacer pero cuál es el problema que hay el problema que hay es que nosotros no tenemos un plan de comunicación educación e información y es exactamente la misma falencia que hay con el manejo de la pandemia del COVID esto necesita de manera permanente estar informando a la población por ejemplo para mí debería haber una alianza que haría yo si fuera ministro por ejemplo yo lo primero que haría es una gran alianza con los medios de comunicación ¿por qué razón? porque a través de los medios de comunicación nosotros podemos llegar a miles de personas si no a casi la totalidad la otra cuestión son las redes entonces ahora existen tantas formas de poder comunicar pero si yo no hago eso ¿verdad? aunque se sepa que hay que hacer labor de prevención a la gente se le olvida hay que estar de manera permanente insistiendo 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 eso está como los políticos por ejemplo que tienen que meter varias cuñas o varios spots para lograr impregnar ahí en la mente de la persona que vote por X o Y candidato en esta área pues exactamente lo mismo entonces necesitamos crear dentro del sistema de salud un programa poderoso de comunicación educación e información que permita entonces llegar hasta la gente para poder informarle de que es lo que va a pasar vaya por ejemplo si ya se sabe que viene la época de invierno ¿qué es la prevención que hay que hacer? toda la parte de aseo de la vivienda de los alrededores ¿por qué razón? porque si el agua cae entonces ya no va a quedar estancada y ya no va a haber entonces posibilidad de que el mosquito pueda pueda reproducirse ahí nosotros le estamos poniendo una gran barrera ¿verdad? pero si no lo hacemos nos llega el invierno y comienza aquella reproducción de mosquitos y después no hayamos que hacer y entonces vienen y sacan aquellos que fumigan miren se ha llegado a tal nivel acá en donde a cualquiera le dan una bomba de esas solamente porque es activista político ¿verdad? porque esa actividad se sacó de la Secretaría de Salud si será algo que se hacía ahí pero no después se llevó a otra instancia porque había otro tipo de intereses políticos y de otro tipo para realizar esa labor en personas que no están capacitadas entonces ¿qué es lo que ocurre? que como andan con esa bomba creen que es una ametralladora la que andan y se la tiran incluso todo ese rociado se lo tiran se divierten con eso son felices andando con esa papada yo lo he visto bueno cuando era reportero miraba cuando entran por ejemplo a Lato a la Kennedy o a la Centro donde hay calle peatonal como dije el doctor creen la disfrutan esos que andan con esa con ese nebulizador y todo de repente la acción no la hacen en la forma más apropiada pero nosotros debemos de evitar llegar a eso ¿por qué? porque si nosotros tenemos baja la densidad ahí está el video el banco en la máquina exacto baja la densidad de mosquitos de mosquitos entonces ¿qué lleva esa máquina? expliquémosle a la gente ese humo que tira esa máquina ¿qué componente? es una combinación de diésel con un de diésel de diésel es una combinación de diésel con ¿cómo es que se llama? con insecticida con insecticida ¿verdad? termetrina claro aquí hay un elemento importante eso tiene una fórmula tiene una mezcla pero ¿qué se observó en algunos momentos? que andaban nada más tirando diésel porque no tenían el famoso insecticida ¿verdad? pero eso ya cuando uno llega a eso es porque tiene una población alta de mosquitos y es porque no ha hecho una labor de prevención entonces ese es uno de las últimas acciones que uno hace ya cuando de repente por X o Y razón se le descontroló la situación ¿verdad? pero eso no debe ser generalizado pero acá tenemos por ejemplo el problema le damos los solares baldíos aquí en Tegucigalpa bueno en todos los lugares hay una cantidad importante de solares baldíos que la gente no manda chapearlos no manda limpiarlos ¿verdad? esta es una labor que le corresponde vigilarla a las alcaldías municipales pero no se hace entonces ¿por qué? porque en los lugares en donde se hace es es bien agresivo esto y lo que comienzan a hacer es a cobrar multas y una serie de cosas no, si esa es una labor de convencimiento mire si nosotros tuviéramos verdaderamente organizada a la población como es un plan que yo estoy desarrollando en este momento ¿verdad? para ponerlo ahí en manos de un futuro ministro de salud de un futuro gobierno que es un plan en donde se maneja el control de todo esto de una manera tal que en cada porción geográfica por ejemplo en cada manzana debería de haber una pequeña organización responsable del manejo ambiental de su manzana si nosotros tuviéramos eso en todos los niveles tendríamos un control entonces ¿qué significa eso? un compromiso de participación de la gente pero esto de la participación comunitaria fíjese que también lo fueron destruyendo ¿por qué razón? porque este personal voluntario que había primero que eran los famosos Colbol colaboradores voluntarios que se llamaba que manejaban específicamente la parte de saneamiento ambiental los fueron eliminando y los fueron eliminando ¿por qué? porque necesitaban meter un político ahí ¿verdad? al cual le pagan ¿verdad? y para que les consigan los votos de determinados sitios entonces yo digo si tienen ese nivel de organización en la parte política ¿por qué no aplican eso mismo en la parte de salud? y no solamente tener una persona ahí para que me esté acarreando votos o para que me esté controlando las personas que viven en esos lugares doctor pero retomando esa parte del convencimiento es donde la participación de la secretaría y la extensión de sus brazos que son las facultades de medicina que ahora tenemos tres facultades de medicina solo lo interrumpo un segundo porque es bueno que la gente participe stefany fuente buenos días stefany hola sí muy buenos días licenciado aquí como siempre mirando extraordinario programa y felicitaciones por ello mire yo quiero darle mi humilde opinión como televidente y lógicamente como capitalina mire aquí sucede algo que la gente es bien irresponsable tal vez tienen dos tres casas o solares baldíos y le gusta que los demás hagan las cosas por ellos número dos la la como se llama salud pública no hace absolutamente nada desde hace más de tres años con respecto a la fumigación porque antes se cobraba dinero para ir a fumigar las viviendas se lo estoy diciendo yo mire se pagaban hasta 300 400 lempiras para ir a fumigar las casas y tenía que ir uno casi a rogarle a suplicarle y ponerse de rodillas para que fueran a la casa de uno ahora con el dengue con todo esto que estamos pasando no hay absolutamente nada nada por ejemplo aquí cerca de mi casa hay un botadero de basura verdad mire usted no se imagina que horrible es aquí aunque yo hace mi casa y todo pero es una cochinada que los demás nos ponen de su parte y aquí todos todos nos vamos en la misma colada perdón en el mismo hoyo como dicen porque hay gente que hacíamos nuestras viviendas que hacíamos nuestros lugares donde vivimos por la salud de nuestros hijos pero hay otros que les vale les gusta que los demás vayan a hacerles el trabajo que a ellos les toca y lastimosamente ahorita la alcaldía se quedó con supuestamente con eso de la fumigación y no ha hecho nada aquí no está haciendo nada nada ni salud ni alcaldía ni nada aquí el único que pasa constantemente es el camión de la basura que yo los felicito a ellos porque con pandemia y sin pandemia ellos siempre están ahí al 100% les felicito y toquen siempre estos temas porque es de importancia para nosotros los que nos interesa la salud felicitaciones que Dios les bendiga stefani y ella me hace recordar que el otro día fui donde un amigo en una colonia ahí en Comayabuela pasé por él una cancha bien bonita yo cuando fui presidente de la Conapí hice varias canchas en Teucidad y Comayabuela la cancha bien bonita que los niños vayan a divertirse hacia el monte o sea los vecinos tampoco cuidan ahí ella tiene razón claro no solo las instituciones sino también la gente yo a mi amigo le digo oye me voy y a vos no te motivas de irle a los demás amigos que corten ese monte le digo ¿cuánto les puede costar? sí hombre y el asunto aquí yo le tiemblo a los encudos sí yo le tiemblo porque yo desde pequeño padejo el pecho esto lo he contado varias veces mire a mí cuando me da una gripe me cuesta 15 días y un par de veces una vez que estuve transmitiendo en Los Ángeles estaba muy frío transmití un partido transmití varios partidos pero el último Pachuca Olimpia que campeón hizo Olimpia pero no no sé por qué no hubo el mundial de clubes era tan frío que yo sentía los pies y me dio principios de neumonía entonces cuando vino esta enfermedad del COVID yo con miedo porque decía yo me pega entonces bueno busqué como resolver pero el punto es que yo a los zancudos les tiemblo la gente no cree un zancudo le puede hacer un daño quitarle la vida a uno claro pero aquí es donde tomamos esa palabra que decía el convencimiento educación promoción el ente regulador que es la Secretaría es el que tiene que estar permanentemente hablando de prevención no solo del dengue porque la limpieza nos va a traer varias cosas y veamos los dragados de los ríos si empieza a dragarse el río Choluteca y a dragarse todos los que vienen a caer al centro de Tegucigalpa se va a prevenir el dengue se va a prevenir la inundación y se va a prevenir muchos problemas que después de una inundación ese lodo que queda es terrible para la piel y para la población pero esa palabra convencimiento doctor yo la quiero tomar y es que los primeros que tenemos que estar convencidos de esto somos nosotros para poder iniciar una promoción adecuada en los centros de salud y es interesante lo que decía la señora que las nebulizaciones pasaron a la alcaldía las nebulizaciones deberían de ser parte de la Secretaría de Salud y no de la alcaldía a menos que se cumplieran imagínense estar pagando 400 repiras para que le vayan a nebulizar su casa entonces yo creo que eso no no está bien la prevención de las enfermedades es un derecho de la comunidad es un derecho de nosotros los habitantes de un país y obviamente nuestra parte como estudiados en medicina es poder educar la población y también formar parte de estos comités que puedan dedicarse a la prevención y algo que usted acaba de decir Raúl es interesante cuando yo estaba en tercer curso terminaba en noviembre ya sabía usted que tenía dos meses de vacaciones para el siguiente año entonces en mi en mi en mi coloría nosotros hacíamos cuadrillas de limpieza y lo primero que preparábamos nosotros para poder disfrutar de todas las vacaciones era limpiar las canchas limpiar los predios los anjos entonces hacíamos una campaña bien interesante y era una situación propia no era que alguien nos decía hagan esto yo creo que también la participación comunitaria es importante porque el bienestar es para todos y en el dengue uno puede ver esto que yo limpie mi casa que usted limpie su casa y que usted lo haga es un beneficio para nosotros tres y para otros que viven a una cuadra de nosotros el zancudo como les decía puede volar hasta 100 metros y dura entre 60 y 90 días la que pica es la hembra y ya sabemos que como le decía yo las patitas del zancudo del dengue es ese que parece que fuera del Real España amarillito con negro blanquito con negro y esto es importante ese es que le gusta del equipo dice que a mi no pero cuando usted lo ve contra luz si parece un zancudo con medias de fútbol por eso le dicen el tigre rayado en algunos lugares mire definitivamente esta cuestión mientras nosotros no tengamos un programa fuerte de prevención en esta área este problema lo vamos a tener todos los años la pregunta es ¿cuánto me cuesta en una instalación hospitalaria un paciente que llega con dengue? el costo es elevadísimo tú lo sabes Darío que en muchas ocasiones incluso hasta ni medicamentos hay ni forma de poder tratar estos pacientes entonces si nosotros hacemos la sumatoria de todos los costos que tienen esa cantidad de pacientes que llegan a las instalaciones hospitalarias es un costo que si nosotros lo invertimos en la parte de prevención va a beneficiar a un montón de gente yo dentro del plan porque yo estoy desarrollando un plan de lo que significa el rehacer las cosas en Honduras y una de las cosas es por ejemplo nosotros tenemos los jóvenes si nosotros tuviéramos organizados los jóvenes en cada uno de los barrios en cada una de las colonias y tuviésemos por ejemplo un programa fuerte de becas ¿qué es lo que ocurre ahorita? que las becas son dadas por cuestiones de orden político por familiaridad o por una serie de cosas pero dentro de ese plan bueno eso siempre sí que es lo que yo tengo pensado lo que yo tengo pensado es que cada joven tenga un expediente en la comunidad hay muchas cosas que hacer entonces asignar un puntaje digamos este joven participó en la actividad de vacunación ah pues tiene tantos puntos este joven participó en la cuestión de saneamiento ambiental en mantener su comunidad limpia este joven participó apoyando por ejemplo a los de la tercera edad y así hacer un listado de actividades asignarles un puntaje eso ser manejado por un grupo de personas lo suficientemente honestas para poder asignar esos porcentajes y luego entonces la nota del rendimiento académico y poner un nivel o sea decir todos aquellos que hayan alcanzado tantos puntos van a tener derecho a una beca entonces si nosotros hacemos eso vamos a ir incorporando en la mentalidad del joven de que ellos se van a ganar esa beca y que si hacen toda esa serie de actividades y tienen un buen rendimiento académico ellos van a tener opción a eso entonces cuando nosotros desarrollemos eso estos jóvenes esta nueva generación va a ir preparada de una manera totalmente diferente de la mano con lo que decía él de las canchas es interesante yo lo felicito por eso antes de las canchas el doctor Walter Moncada él es pediatra doctor buenos días buenos días mi señor Raúl buenos días Fidel mi amigo y compañero de toda la vida y Darío una persona a quien yo quiero mucho por su experiencia y su capacidad que ha tenido en resolver muchos problemas sobre todo en el dengue don Raúl el dengue es una enfermedad que hemos aprendido y al principio se nos morían muchos niños pero hemos aprendido todos hemos aprendido a los médicos y han aprendido a los epidemiólogos lo que dice el doctor Fidel y lo que dice el doctor Darío de la prevención es lo básico pero fíjese que si usted analiza lo que pasó en Urán cómo lograron controlar sin vacunas el COVID fue realmente con educación pero fíjese usted que la educación la hacían casi punitiva encerraban a la gente que estaba enferma ¿qué es lo que con nosotros pasa en el dengue? en el dengue nadie vigila las comunidades lo que dice el doctor Fidel Barahona en relación a las comunidades que controlan una cuadra es lo que hacen en Cuba porque Cuba tiene una mortalidad tan baja es la mortalidad más baja que incluso en Estados Unidos porque desde abajo están cuidando todo ¿qué es lo que pasa en nuestro medio? en nuestro medio no tenemos la educación en salud lo que dice el doctor Fidel y lo que dice el doctor Barahona la educación en salud es lo más importante que nosotros tenemos que tener pero la educación en salud tiene que ser vigilada ¿quién vigila? o ¿quién nos dio el abate? o ¿quién posmigaba? todos esos programas cuando usted los baja el dengue aparece aunque el dengue tiene un ciclo cada dos años de aparecer como epidemia entonces yo creo que necesitamos la parte punitiva y la parte fuerte de la institución de la CISAL porque no es el Seguro Social el que controlaba eso sino que le tocaba la CISAL y la CISAL lo tenía que controlar con fuerza o vigilar incluso las canaletas donde están los canales donde se acumula agua limpia eso no se hace humigar poner abate si nosotros hacemos esto y además tenemos unidades de centros de salud donde controlamos el día dos el día tres el día cuatro hasta el día siete el paciente nosotros evitamos que el paciente sea hospitalizado que es lo que usted anda buscando entonces yo recuerdo en Ugán como controlaron lo controlaron sin vacunas lo controlaron con mascarillas así por ejemplo en nuestro país tiene control de los mercados que no anden mascarillas cuando usted va a los mercados y le dice a una persona póngase mascarilla la persona se enoja con usted y sabe que le digo yo yo lo puedo enfermar entonces mi conclusión creo que tiene que ser una cosa mixta Darío no solo en la población como han tratado de hacer ver con el COVID y con el Dengue es una cosa mixta las autoridades como autoridades tienen que dar guía porque si es licenciado este pueblo es falto de educación es como cabeza dura porque no hemos tenido la alimentación adecuada de los mil días que nos hace que aprendamos con facilidad entonces tenemos que tener esa fuerza la educación la promoción en salud para matar al mosquito para promover con abate y después en la educación médica para que nosotros no tengamos equivocados diagnósticos y lleguemos a cuidar intensivos que es donde yo miraba la mortalidad de los niños y la tristeza de morir un niño de 9 años el mejor de la escuela pues lo mismo pasa con el COVID porque yo miré que su programa también es de COVID entonces el COVID lo que necesita es educación cuánta gente no anda mascarilla y todos andan solo una mascarilla tiene que ser doble mascarilla el lavado de manos el gel el gel de manos y además esta promoción debe ser vigilada y supervisada por la CESAL debe ser multada debe ser la gente llamada en atención para que la gente no se contamine y la vacuna como usted bien sabe y lo ha promocionado en la otra parte que va a evitar si nosotros hiciéramos estas dos cosas en COVID yo le aseguro que otro gallo no se estuviera cantando aunque viniera la variedad de esta nosotros si pusiéramos mascarilla si nos pusiéramos gel de manos que parece repetitivo y parece tonto lo que nosotros estamos diciendo pero en la base ahí Fidel y el doctor Darío no me van a dejar mentir que es en la base entonces yo creo que las dos enfermedades se parecen mucho pero quiero decirle a la CESAL que yo ando en los mercados y nadie anda mascarilla y no hay ni siquiera un promotor de la alcaldía que le diga póngase mascarilla o le regale la mascarilla en los mercados y la gente no le importa porque se cansa o no lo pueden comprar pero si fuéramos punitivos licenciado Villanueva las cosas cambiaran pues yo creo que la educación en salud y la misma educación médica yo recuerdo haber salido en un foro donde solamente quería hablar para los médicos para que aprendiéramos a manejar bien el COVID también debe haber un foro para que todos los médicos aprendamos a manejar el COVID porque andamos a veces tristadeando como se maneja el COVID si nosotros lo manejamos bien en sus momentos damos las indicaciones correctas los medicamentos correctos y si está grave damos el medicamento correcto como el Tocilumab la mortalidad disminuye entonces yo le agradezco que me haya permitido yo sé que yo estaba invitado a su programa pero no pude por cuestiones de salud pero ahora mismo quiero participar y quiero decirle a la población que tienen el compromiso moral para cambiar y transformar el país con dengue y con COVID y a la CESAL como dice Fidel tienen la obligación de ser los vigilantes y los garantes de que estas cosas no sigan sucediendo así que Darío te felicito vos también porque ha sido el que ha estado en la barrera deteniendo la enfermedad pero como ustedes dicen lo más importante es la parte preventiva no sé si tiene algún comentario o alguna pregunta estaré aquí a la orden para ayudarles a educar en salud que es lo que ha hecho hoy en su programa licenciado si doctor Zúñiga doctor saludarlo gracias por su comentario y definitivamente lo conozco como mi maestro como intensivista y pues decirle que realmente es una labor de muchas personas de mucho amor al país de mucho amor a la niñez y por supuesto a la vida humana el hecho de poder mantener una vigilancia con esto tanto del COVID como del dengue y usted decía una cosa bien importante esta vigilancia punitiva yo decía ¿qué pasa si yo me doy cuenta que los zancudos que me picaron a mi hijo a mi hija y provocaron la muerte de un familiar un ser querido ¿qué pasa si yo sé de dónde viene? ¿qué puedo hacer con esa persona que no limpia el zanjo que no limpia su casa del monte? entonces parece una medida extrema pero realmente la educación continua tanto en nosotros los doctores como en la población debe de en algún momento usted decía doctor también de casi una forma militar claro es de preguntar cuáles son las situaciones que tenemos en nuestros en nuestros hogares en nuestras comunidades para poder determinar qué vamos a hacer pues acertado doctor su comentario yo creo que realmente es una necesidad que la educación médica continua y la educación de la población sea vigilada y sea garantizada por el ente que le toca hacerlo doctor Fidel los comentarios de Walter que por cierto es uno de los mejores intensivistas pediatras que tenemos ahí trabaja en el seguro social fuimos compañeros durante toda la carrera lo tuve que aguantar durante 7 8 años no son bromas creo que en toda esta ¿es buen maestro? sí excelente sí porque uno yo recuerdo al licenciado Reinaldo Amadores era jodido Amador pero un buen maestro que uno aprende uno al final agradece a maestros como el doctor que le enseña a uno ya le voy a dar participación después de que comente el doctor Fidel para que él tenga una nueva participación por favor sí pues le decía que en esta cuestión es es importante que haya un gran acuerdo en esto un gran acuerdo nacional el problema que tenemos en este momento es liderazgo entonces cuando no hay liderazgo difícilmente la población lo va a seguir entonces nosotros necesitamos una instancia como es la Secretaría de Salud que tenga un liderazgo lo suficientemente fuerte que influya en la población que influya en las organizaciones de la sociedad que influya en todos los grupos poblacionales de una forma tal verdad de que la gente se convenza de que esa directriz que está saliendo de ahí es una directriz que hay que seguir y que hay que apoyar entonces ese es un elemento importante que hay que manejar por eso es que yo siempre le digo miren no hay que mentir mejor hay que decir la verdad reconocer cuando me he equivocado verdad darle la razón a quien en algún momento dio alguna luz sobre esto pero no tratar de tapar las cosas pensando que de esa manera entonces me voy a me voy a proteger y no estar en una posición de estar a la defensiva eso es lo peor que puede pasar porque ahí el liderazgo se pierde entonces eso es muy muy importante en esta acción es conveniente que haya toda una reflexión por ejemplo con el sistema educativo digamos los niños existe alguna clase en la primaria y en la secundaria en donde los niños vayan aprendiendo de la parte de salud como es en otros lugares en donde los niños vayan aprendiendo por qué es importante prevenir y cómo prevenir e ir conociendo una serie de patologías que están ahí a su alrededor y por qué es importante que ellos participen ese es un elemento importante que hay que incorporar en la currícula de los niños porque si nosotros lo enseñamos desde abajo vamos a tener dentro de 15 20 años nuevos padres que van a poder transmitir esa información a sus hijos en Honduras hubo un ejemplo muy importante recuerda la lactancia materna en Honduras por ejemplo la lactancia materna era prácticamente inexistente pero comenzamos un programa fuerte en donde una colega suya pediatra tenía un proyecto que se llamaba Proalma y a través de ese proyecto se impulsó toda la actividad de lactancia materna y qué fue lo que ocurrió que las madres fueron aprendiendo pero esa información se la transmitieron a las hijas y las hijas entonces comenzaron a hacer también esa misma pero eso se ha perdido un poco ¿por qué? porque se ha dejado ¿verdad? de que eso se desarrolle de forma natural y no proveer toda la información no lograr convencer a todas estas madres para que puedan entonces incorporarse en esto es el mismo problema que tenemos con las embarazadas ahorita con la cuestión de la vacuna de la COVID que no se hizo una acción una promoción adecuada y además de información hacia ellas porque primero les dijimos que no se podían vacunar pero después de repente de la noche de la mañana les decimos que sí que hay que vacunarse bueno es que en COVID ha cambiado una situación y ahorita se está hablando por ejemplo de que la Academia Americana de Pediatría y los CDC están buscando como este doctor están buscando como vacunar por debajo de los 12 años claro recuerde usted que el 11 de julio ya se empezó a vacunar a los 12 años pero ya se está buscando como se amplía el rango de edad para la vacunación Sí voy con el doctor Walter Moncada comentario doctor por favor Sí gracias mire yo yo solo quiero terminar porque le hemos dado vueltas a este asunto los tres hemos hablado de prevención y Fidel habla con la producción hacia largo plazo pero la cosa es que Fidel como tú dices tenemos que educar a la gente pero yo le llamo la atención a la autoridad de la Secretaría de Salud ahorita tenemos que ser punitivos yo creo en que la población todavía no está educada de decirle el sancudo se mata así como lo dijeron en alguna propaganda que se mataba pegando las palmas de la mano si ustedes se recuerdan la Secretaría de Salud tiene la obligación de sectorizar por cuadras como dice Fidel como lo hacen en Cuba y de ahí empezar la promoción y la exigencia para que las cosas se cumplan si nosotros no tenemos ese ejército que va a transformar las bases nosotros no vamos no vamos a acabar con el dengue ni con el COVID de la misma forma podemos acabar en esas grandes aglomeraciones como son los mercados el COVID porque la transmisión del COVID se hace donde la gente está junto pero ¿qué es lo que sucede? no hay quien nos diga y quien nos obligue a nosotros a ponernos la mascarilla porque no solo es la vacuna como lo dice el presidente en sus cadenas no es la promoción en salud pero la promoción en salud que nos quieren echar la culpa a nosotros que nosotros no nos ponemos la mascarilla obliguen a las personas a ponerse las mascarillas miren yo no soy partícipe de un país comunista pero China lo logró entonces las cosas buenas las tenemos que ver y las tenemos que seguir yo quiero que la ministra de salud monitoree estos programas y que ella escuche lo que le estamos diciendo nadie nadie se va a enojar porque nos digan que nos pongamos una mascarilla nadie se va a enojar porque nos multen porque tenemos el agua destapada donde se crecen los zancudos nadie se va a enojar a que nos hagan promoción en salud y educación pero esto hay que hacerlo como dice Fidel todos los programas que existían de vectores todos estos programas de promoción en salud se perdieron recuperemos ahí está Silvia Nazar que me escuche yo conozco casi a todos los que están en la Secretaría de Salud y ellos tienen que agarrar el valor y hacer transformar este medio gracias licenciado gracias Darío por escucharme y a Fidel porque a veces soy un poco como enojado pero no simplemente lo hago con la experiencia que me ha dado la vida y el estudio para evitar la mortalidad porque el querer morirse los niños en las áreas de cuidados intensivos he sido yo recuerdo una niña de nueve años la mejor alumna de la escuela que me murió en mis manos y recuerdo también haber sacado otro niño que era el mejor alumno de la escuela con nuestras manos también por la educación y por la prevención que tenemos en salud gracias por permitirme y lo felicito porque estos programas son el de educación y le recuerdo a la ministra que sé que nos está oyendo para que creo que vi en el carro el doctor Walter Moncada pediatra una pausa y continuamos desde la entrevista ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares el presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con los directores generales de Walt Disney y Columbia Sportswear así como otros ejecutivos líderes de negocios a fin de hablar del nuevo requisito de vacunas contra el COVID-19 anunciado recientemente por su gobierno para todas las empresas que tengan al menos 100 trabajadores la reunión se organizó días después de que Biden anunció que el departamento del trabajo está trazando un plan para hacer que las empresas con 100 o más empleados hagan obligatoria la vacunación completa contra el COVID-19 o que muestren un resultado negativo en la prueba al menos una vez a la semana unos 80 millones de trabajadores estarían sujetos al requisito de acuerdo con el presidente Biden dijo que pasará un poco de tiempo para que el departamento implemente el nuevo requisito junto con otras políticas de salud pero señaló que ya están en marcha las acciones de los empleadores para la tasa de vacunación en el país este ha sido un informe para 11 noticias bien díganme así rápidamente porque luego les voy a preguntar no nos podemos dejar por fuera la pandemia que está matando tanto hondureño ciudades departamentos más afectados generalmente por el dengue es la parte de occidente hoy por la mañana estaba escuchando que hay una cantidad importante de casos en Lempira en Cocotepeque en La Paz que tradicionalmente no eran lugares en donde se presentara en una forma tan alta este problema ¿verdad? sino que eran ciudades como las ciudades más que todo acá en Tegucigalpa se está incrementando el número de casos yo creo que ustedes están viendo muchos más casos ahorita ahí en el hospital que los que estaban viendo hace unos 15 días entonces el problema es que el mosquito como cualquier microorganismo ya sea bacteria virus o parásito o un vector como este ellos se van adaptando así es ¿verdad? por eso es que es importante la vigilancia que se ejerza sobre ellos y en Honduras hemos perdido eso ¿verdad? ¿por qué razón? porque el mosquito se va volviendo resistente a los insecticidas por ejemplo entonces cuando se hace el uso de insecticidas en una forma indiscriminada y no hay estudios que nos indiquen que ese insecticida está siendo o el zancudo está siendo resistente al insecticida y seguimos insistiendo en lo mismo lo que hacemos es incrementar el problema ¿verdad? ¿por qué? porque estamos creando super zancudos ¿verdad? entonces ese es un un elemento importante de 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 considerar entonces el zancudo como decía se va se va acomodando antes por ejemplo decíamos no más de mil metros no hay y ahora sí lo vemos ¿por qué? porque ellos se van adaptando ¿por qué razón? porque en los viajes ¿verdad? como como decía Darío al principio ¿verdad? en la parte de atrás o en los equipajes ahí van los ahí van los los zancudos ¿verdad? y llegan a otro sitio y cuando llegan allá pues si encuentran condiciones epidemiológicas comienza entonces la la reproducción así fue que vino el problema de la Eves ¿verdad? porque no no apareció por ejemplo en nuestras en nuestras en nuestro en nuestro país sino que es algo que vino que vino pues importado ¿se ha podido controlar de alguna vez esta enfermedad en el país? si doctor si definitivamente que y es que aquí hay que hacer una diferenciación lo que es la fase preventiva y la fase curativa entonces en la fase curativa que es donde el entrenamiento de los médicos ha venido mejorando cada vez más vemos como la guía actualizada de la Secretaría de Salud que se practica usted agarra el manual de tratamiento del dengue y lo aplica en un paciente grave con dengue la mortalidad va a ser baja entonces ¿qué quiere decir? que estamos siendo bien entrenados en la parte curativa entonces nos falta la parte preventiva pero es que la parte preventiva doctor es todo el año claro o sea no es es de siempre exactamente es porque el clima nuestro no es así primavera de tal tal otoño no, no es así tenemos un clima tropical diferente que no nos permite tener solamente enfermedades temporales el dengue es una enfermedad endémica que está todo el año y entonces en ese sentido si le puedo decir que la mortalidad digamos después de 2011 hemos mantenido la misma mortalidad por debajo del 2% esto quiere decir que en los hospitales en los centros de salud si se sabe hacer lo que tiene que hacerse para la enfermedad pero ¿qué pasa? como decía usted bueno pero ¿cuánto se ahorraría? o ¿cuánto podríamos destinar para la prevención? que en un principio va a ser muy costosa pero que después nos va a permitir no tener casos de dengue e invertir esas inversiones en ese dinero en otras cosas yo creo que es importante que lo digamos en el momento de la mortalidad que es lo cuando usted cuenta los números de muertos se dice bueno aquí es donde digo yo que estoy controlando una enfermedad en el número de casos no si el número de casos se dispara es porque mi etapa preventiva no sirvió entonces ya cuando hacemos el balance general de los muertos sí hemos controlado la mortalidad digamos pero siempre vamos a tener muertos si no tenemos esa prevención el número de casos ha aumentado definitivamente en las últimas semanas y eso es lo que se avecina y el doctor Bocada decía una cosa y es que es una enfermedad cíclica entonces cada dos tres años vamos a tener un aumento del número de casos porque es el comportamiento de la enfermedad en el mundo díganme que otros riesgos implica la proliferación de los zancudos esto lo anoté AES AYITI en quien contribuye a la expansión del vector riesgos de zika y chikungunya latentes ambas latentes en la enfermedad de hecho hay una vigilancia permanente en la mujer embarazada por ejemplo por la por el zika debido a su relación directa con lo que es microcefalia entonces ¿qué quiere decir? el doctor decía una cosa en el departamento donde no había dengue ahora tenemos porque el calentamiento es una realidad los cambios que hay en el clima permiten que el zancudo viva a alturas mayores y eso hace que se desarrolle más y por supuesto que aumenten el número de casos en lugares donde no teníamos entonces yo creo que el Aedes se adapta como decía el doctor y se adapta no solo al ambiente sino a los insecticidas como él decía entonces la vigilancia está en actualización de lo que son los insecticidas en actualización de las normas y la promoción de las normas en el personal médico y por supuesto la promoción de salud en la comunidad yo creo que son tres partes fundamentales para evitar el número de casos que no queremos tener contra lo único que no puede el zancudo es contra la destrucción de los criaderos porque ahí no puede ser resistente porque eliminando el criadero no hay reproducción entonces esa es una acción de orden preventivo que si estuviera bien organizada y nosotros lográramos tener por ejemplo equipos de personas grupos de personas de la comunidad en acuerdo entre ellos mismos de que por ejemplo va a haber un grupo de jóvenes que va a visitar casa por casa y que va a ir a ver por ejemplo como están tales y tales y tales cosas posibles criaderos y que haya un registro de todo esto ¿verdad? porque sería la forma en como darle el puntaje que yo mencionaba ¿verdad? entonces si eso nosotros lo lográramos y ellos mismos se encargaran de darle la educación a las personas ¿verdad? aunque dentro de este plan que yo estoy elaborando la idea es por ejemplo asignarle un equipo de salud a cada 250 familias entonces ese equipo de salud constituido por un médico general por una profesional de enfermería por auxiliar por alguien de control de vectores o de la parte de saneamiento ese equipo se encargaría de la vigilancia de esas 250 familias entonces su trabajo sería ese nada más o sea la idea es que cuando yo le pregunte por ejemplo a Juan Pérez ¿quién es su médico de cabecera? que ya sepa quién es y que cambiarle totalmente el rol al médico ¿a nosotros cómo nos formaron? a que yo voy a estar sentado aquí en una clínica te voy a tener un escritorio aquí voy a tener una camilla ahí y la persona me va a venir y me va a decir me va a contar qué es lo que tiene ese modelo tenemos que darle vuelta entonces el modelo ¿cuál debería de ser? que en vez de que la persona vaya en busca del médico que ese equipo de salud visite a las familias de una forma tal que pueda entonces realizar toda esa labor de prevención y ahí va a ser mucho más fácil por ejemplo si hay una embarazada tendrá que darle seguimientos a embarazada si hay un menor de 5 años lo mismo doctor pero es que los programas se han ido como perdiendo y usted lo decía existe ya Raúl en los centros de salud un registro una carpeta familiar donde se puede tener el número de habitantes el número de mascotas el número de pilas el número de barriles pero como usted bien dice se ha perdido el seguimiento de lo que se llamaba en aquel momento el Cefasa el censo familiar de salud entonces actualmente es como retomar lo que bien que se ha hecho antes y replantearlo reformularlo y volverlo a poner en práctica de una forma adecuada yo recuerdo cuando a mí estaba en segundo año en medicina y me mandaron a hacer Cefasa la autoridad que tiene la parte de la Secretaría de Salud de entrar a su casa de ir a ver cuántos barriles cuántas pilas cuántas cisternas cuánto tiene usted cuánto limpia si tiene fosa séptica o no cómo es cómo las dimensiones de su patio en su patio qué es lo que tiene o sea todas estas situaciones como decía usted doctor ya no se hace pero el registro de cada persona y como usted lo dice cada tantas casas cada tantas colonias entonces llamar por su nombre al encargado de salud de ese lugar y decir cómo estamos y eso se puede aplicar después a otras enfermedades no es que esto es para todo esto es válido para todo para todo obesidad hipertensión todo o sea podemos empezar a ordenarnos yo puedo tener en cada manzana como tengo las casas dibujadas si yo tengo 30 casas ahí yo puedo decir tengo tantos diabéticos así es entonces en vez de que esta gente en su control tenga que ir a un hospital a llenar al hospital así es perfectamente el médico ¿verdad? porque la idea que está planteada es crear la especialidad de medicina familiar claro entonces creando la especialidad de medicina familiar este médico general tendrá más armas para poder enfrentar esa situación y que por ejemplo se genere una especie de competencia que por ejemplo el médico que cumpla con todos los indicadores que están planteados ese médico tendrá derecho por ejemplo a un incremento y no quizás como en la forma en que se está manejando en este momento que es para todos sino que hecho de esa de esa manera entonces todo el mundo se va a preocupar claro entonces sus informes van a ir en función de eso pero también acompañado ¿verdad? de una comisión de salud integrada por los representantes de si yo tengo 30 bloques ahí lo que les escucho a ustedes no es lo ideal claro conseguirlo pero se puede hacer pero fíjense que por ejemplo yo le voy a decir si se puede hacer una vez me decía un paciente me damos los F5 hace 10 años en la emergencia de un hospital y me decía mire doctor casi de una imprudencia porque es delicado usted pero hace unos 10 años me decía un francés ¿qué pasa en Francia? me decía está un tipo en un monitor y llamaba por teléfono no llamaría de X barrio y le decía ¿qué pasa no llamaría? fíjense que tengo a mi hijo convulsionando y entonces el tipo activaba otro botón y le decía en tantos minutos va a llegar una ambulancia a su casa mientras tanto ponga a su hijo de lado él es epiléptico no, es primera vez que está convulsionando entonces en 15 minutos estaba controlada la situación de una de una ambulancia en la casa de ese niño ¿qué pasa con nosotros? en un principio yo le decía a alguien dígale a la gente que está dirigiendo ahorita que entrenen 200 doctores solo en COVID pero estoy hablando del 14 de marzo yo vine a este programa creo que en los primeros días del año pasado entrenen 200 personas agarren 20 ambulancias solo para eso saquen la gente del tórax y pónganla en otra parte preparen este hospital para empezar a atender a los enfermos pero entrenen la gente solo en COVID hoy por hoy gracias a Dios que la vacuna ya está aquí y hemos disminuido el número de casos lo hemos visto en los doctores y en las enfermeras doctor es un gran lo comentábamos ayer es un gran avance claro no tenemos muertos en el personal de salud y somos entonces el reflejo de que la vacuna está funcionando yo fui vacunado con AstraZeneca y hemos visto como la vacunación ha ido disminuyendo el número de casos tiene que haber control si ya lo decía también el doctor el uso de la mascarilla eso tiene que ser permanente para que nosotros podamos hablar de disminución de casos y como dice usted Raúl es ideal si pero así nos enseñan medicina a nosotros nos enseñan medicina hablando de prevención nos enseñan medicina hablando porque cuando hablamos prevención ahorita estamos hablando de dengue y COVID que son enfermedades de efecto contagiosas pero hablemos de lo que significa controlar 250 casas o una manzana y decir voy a disminuir la obesidad voy a disminuir la diabetes voy a disminuir la hipertensión arterial voy a aumentar el número de personas que hagan ejercicio voy a mejorar la calidad de vida eso es lo ideal pero yo creo que se puede lograr claro si otros países lo han logrado amenazo del síndrome de Guillain-Barré o controles obligadas sanitarias para cuidados para cuándo mejor dicho el Guillain-Barré con respecto a las tres enfermedades que mencionamos de Zika de chikungunya y dengue es con Zika si se vio que después de que apareció este virus en 1948 el Zika hay más casos de Guillain-Barré asociados a infección por Zika que otra cosa y como evitamos Zika controlando el Aedes así igual que el chikungunya si es que realizando la labor de prevención se controlan las tres las cuatro incluyendo malaria aunque malaria prácticamente la tenemos ya no hay ya casi no hay casos en el país pero es es importante esa labor y Raúl si se puede hay vacunas contra enfermedades que transmite ese vector el dengue tiene más de 20 años de estar en estudio una vacuna y no se ha logrado y no se ha logrado hacer también es sorprendente que tengamos una vacuna contra COVID y no una contra dengue que ya tiene muchos años y son cuatro serotipos y los cuatro están en nuestro país y el problema es ese los serotipos entonces incluso Honduras fue uno de los de los lugares en donde en donde se estudió la la vacuna si donde se pero todavía no 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 ha salido oficialmente una aprobación imagínese anotamos aquí también el tema de esta yota en esas zonas de inundación lo que es un como un cultivo para esto y para muchas más enfermedades y usted dice algo bien importante en noviembre estábamos llorando por esta yota y ahorita ya tenemos lluvias que están pareciéndose cada día más a esta yota que va a pasar con los bordos de lulúa que va a pasar en chamelecón que va a pasar otra vez en la zona norte otra vez va a caer este montón de agua y otra vez vamos a tener enfermedades asociadas a la inundación y esto es un problema serio porque da pesar traer esto al pensamiento pero quiere decir que de noviembre acá que hicimos con respecto a esta yota como nos preparamos como podemos pensar de nuestros gobernantes como podemos pensar de nosotros mismos como se prepara usted para el invierno tapa las goteras revise el techo bueno que hicimos tapamos las goteras y preparamos el terreno para evitar lo que se nos venía ahorita en octubre en noviembre otra vez cuando de repente amenaza de nuevo el clima y vamos a tener otra vez la misma situación entonces yo creo que pues es importante no cansarse en primer lugar de repetir claro no perdón para los médicos pensé en los médicos en la gente que atiende no es fácil no cansarse porque sería mentiroso Evo yo y quienes trabajamos aquí todas las mañanas decir que de vez en cuando uno no se quiere levantar ¿verdad? yo me levanto me levantaba a las 3.30 de la mañana desde 1992 y nunca he dejado desde esa fecha de madrugar y entonces no es fácil y entonces los médicos y ver lo que relató el doctor que una niña se le murió en sus brazos estos médicos que ven pacientes no es fácil ¿verdad? la vida de un médico me consta mi hermana y mi cuñado son médicos mi cuñado ya falleció era cirujano no es fácil la vida de un médico y se estudia muchísimo para ser para ser médico no es una profesión muy costosa también para los padres y sacrificada sacrificada un gran esfuerzo hay que irse a los pueblos a hacer las prácticas que pienso que eso sí es lo correcto pero no es fácil la verdad no es fácil hay algo muy importante en toda esta cuestión del manejo de las inundaciones es que volvemos de nuevo a la prevención la pregunta es ¿puedo evitar que se generen todos esos desastres que hubo en todos estos pueblos y en estas ciudades? sí sí se puede la pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? ¿verdad? ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? o sea la decisión política de hacerlo o voy a aprovechar la situación para agenciarme recursos que son del erario público y que entren a mi bolsa eso es un pecado ¿verdad? y que una y que una parte sea utilizada nada más en eso ahí es donde entran una serie de elementos ¿verdad? que para poder garantizar entonces esta cuestión se hace necesario crear todas esas condiciones por ejemplo todavía tenemos una serie de lugares en donde el lodo todavía está ahí así es no se ha quitado entonces solo es cuestión de que caiga un poco de agua y vamos a tener el desastre de nuevo ¿verdad? entonces la pregunta es bueno ¿por qué no se ha hecho? ¿cuáles son los problemas que han habido con esto? ¿se le ha dado prioridad a otras cosas? entonces aquí es donde la conducción de un gobierno se vuelve muy importante para poder definir cuáles son las prioridades si la prioridad es comprarme un barco de 48 millones de dólares o de 60 millones de dólares o la prioridad es invertir ese dinero en fortalecer por ejemplo toda la red de servicios de salud o contratar más personal y fortalecer entonces toda la red pero tenemos un sistema de salud destruido quien llegue ahí va a tener que agarrar todo ese montón de pedacitos bueno usted dijo si yo fuera ministro de salud si yo fuera presidente haría dos cosas bueno sostener lo que está pero yo haría bueno en salud un hospital en Tebus y Alpa y otro en San Pedro todavía hablan de quien hizo el hospital escuela el doctor Villada Morales yo estábamos niños nosotros tres bueno de ahí la educación porque si la gente el otro día hablé con un compañero aquí míreme yo quiero ganar más si le dije pero tenés que estar más preparado claro y eso para lo que viene y los hijos de los que nos están viendo y los niños pequeños más lo que perdimos ya dos años con esta pandemia que eso es diez años en educación la educación tampoco la educación y que esa educación vaya de la mano con la tecnología para que el país pueda desarrollar yo he visto empleadas domésticas con un celular obviamente no como este un celular de los más barato tratando de mandar internet o ayudar a sus hijos y no lo que usted dice ojalá que los que están peleando ahí por ser presidentes tengan esa visión porque esta pandemia y lo que él dice también comprar cosas que no son necesarias siempre hay que tener cosas que defiendan la soberanía del país ya hay ya hay polémica por algunas declaraciones de algún presidente de Centroamérica pero la salud y la educación ¿verdad? ya cárceles ya creo que hicieron suficientes salud y educación es prioritario hay 20 mil muertos oficialmente el gobierno no lo oficializa pero la gente de la funeraria ahora vamos al COVID y lo hablaba con los doctores antes de entrar al aire a poder conversar con ustedes amigos televidentes hay 20 mil muertos en Honduras y todos los días se muere la gente de COVID y se muere gente mire estos son los datos oficiales el último dato 1.737 en nuevos casos total de casos confirmados 350 mil 707 ojo esos 356 mil quiere decir que en Honduras han habido como un millón de infectados porque no han habido nunca las suficientes pruebas no estoy cuestionando pero no es fácil pero en Honduras ha habido más de un millón de infectados el epidemióloga decía en un programa anteriormente de que se hacen al día de las pruebas que se están haciendo sean 100 sean 200 el 40% sale positivo claro sigue entonces y también decir se están muriendo de 30 a 35 personas cada día claro y si por ejemplo nosotros triplicáramos el número de pruebas ya no serían 1737 sino que probablemente el triple entonces esos son datos bastante subestimados y a los que no le hicieron prueba están con con COVID exactamente es que pensemos en los 18 departamentos del país así es no lo podemos en Tegucigalpa y en San Pedro Sula así es pensemos allá en lo más lejos de Gracias en las aldeas de Ocotepeque en Choluteca en el Corpus en todo eso pensemos en todo el país cuánta gente está infectada y no tiene acceso a que le hagan la prueba y esa gente anda en la calle y ahí ya el gobierno casi oficializa 10 mil muertos hoy 10 mil entonces hay 20 mil muertos al inicio cuando la doctora Elsa Palau que es una doctora respetada aquí dijo que ella consideraba que la pandemia le iba a dejar a Honduras unos 35 mil muertos entonces yo pensé y lo he dicho varias veces pensé en el estadio un estadio lleno no el estadio lleno pero el estadio lo agarra 30 y 5 mil afuera muertos tendidos ya van 20 ya van 20 así es yo no sé la indolencia dos pacientitos muertos por COVID me dice Kelly la periodista Kelly Olivera dos pacientitos por COVID muertos confirma el hospital María ahorita imagínese usted cuando vamos a ver la perspectiva de usar mascarilla lavarme las manos no tocarme la cara y se muere mi hijo de COVID o sea esa es la la realidad ese gráfico explíquenmelo porfa bueno ese gráfico donde dice hospitalización fíjese bien como dice 138% ahí es sencillo ese 138% es que hay más camas de las que debería de tener ahí donde está ahí la capacidad la capacidad se sobrepasó en un 38% pero hay 18% exactamente entonces está está sobrepasada la capacidad y en cuidados intensivos dice que la capacidad es 4 y hay 2 eso es estamos hablando de la sala de de pediatría en el hospital María correcto y mire abajo en la sala de adultos doctor 40% hay solo dos pacientes entonces en cuidados intensivos es interesante también ese 40% porque quiere decir que hay menos pacientes graves si y eso es bien importante decir menos pacientes muy graves muy graves porque en hospitalización hay graves si son los que están en las salas COVID general que le llaman pero lo rescatable en la sala de adultos doctor y aquí es importante decirlo 70% de ocupación o sea hay 6 camas disponibles y en pediatría también vemos como en cuidados perdón en adultos hay 3 camas disponibles hay 3 camas disponibles el problema son las oleadas porque por ejemplo ahorita con toda la campaña política con toda la campaña política con el partido con los partidos que han habido con la celebración del día del niño con con la elección con lo que hubo el 15 de septiembre que en una u otra forma se movilizó una cantidad muy importante de gente en todo el país lo que vamos a tener en octubre bueno doctor alguien no me creía que cuando yo iba a jugar Honduras Estados Unidos así iba a estar el estadio mire el otro día un amigo me llamó y me dijo mira estamos vacunados porque no hacemos una carneada vemos el partido le dije yo vos y yo tenemos tantos años se murieron tantos hoy tenés razón lo que pasa es que a la gente por ratos se le olvida claro no y la falsa percepción van 20 mil muertos en Honduras un país que el otro día le explicaba a una compañera aquí que me dijo pucha que mire que en un triaje no hay cupo y para que haya cupo se tiene que morir alguien y si usted va a un hospital privado tampoco le aseguran que le van a salvar la vida y le van a cobrar un montón de plata que le van a querer quitar la casa una amiga mía fue a Houston se puso las dos vacunas con el esposo el otro día me dijo vas a ir a un político no yo no asisto a las cosas me pidió quiero ir se fue a la semana me habla soy pendeja yo me dice bien me dijiste que no ibas a ir me dice estoy positiva de COVID de nada me costó todo el gasto que hice para irme a inyectar a Houston porque con las dos dosis yo estoy positiva de COVID estaba viniendo el doctor a verme y me cobra tres mil pesos cada vez que me ve o sea que tengamos las dos dosis no quiere decir que ya nos salvamos es que es la falsa percepción del blindaje eso es como los políticos por ejemplo actualmente que creen que con un decreto que saquen en este momento van a quedar blindados sin saber que el tiempo pasa y van a haber cambios oiganme eso es obvio oiganme lo que quiere es que este país entonces es exactamente lo mismo por eso es que nosotros siempre decimos no importa que usted esté con las dos dosis de vacuna usted debe de continuar con las medidas de bioseguridad ¿por qué razón? porque tenemos todavía un 35% de gente que no tiene ninguna dosis tenemos nuevas variantes circulando como es la delta por ejemplo hoy Sinajer estaba diciendo que ellos consideran según unos cálculos que han hecho ahí que en noviembre vamos a tener que el 100% de los casos de COVID que hayan van a ser la variable delta plus entonces esto es verdaderamente lamentable si eso se llegara a producir el problema son los niños doctor que no son la población que se está enfermando actualmente ¿cuál es? la infantil no están vacunados ¿por qué no están vacunados? porque todavía no hay vacunas para los menores de 12 años y porque los de 12 a 17 están todavía en proceso de vacunarse entonces el problema es que tenemos una cantidad grande de población que está sin ninguna dosis o con una sola dosis porque cuando alguien tiene dos dosis por lo menos sabemos que tiene la posibilidad de enfrentar mejor la enfermedad y no llegar a una gravedad y tener menos probabilidad de fallecer aunque va a depender mucho también de la condición de la persona si tiene por ejemplo enfermedades de base yo quisiera aprovechar esto para decirle a la gente que me esté escuchando si ha pensado en no vacunarse vaya vacúnese si no quiere por usted vacúnese por los hijos bueno porque los niños ahorita están en riesgo Raúl la población la infantil menor de 12 años es la que está en riesgo de morir yo en mi consultorio privado no había tenido casos graves de COVID en las últimas seis semanas hemos tenido 22 pacientes complicados por lo que es el COVID entonces yo creo que aquí es donde tenemos que decirlo si usted me está escuchando usted está embarazada usted es mayor de edad y ha pensado la locura de que ah que el chip que no sé qué que me dijo el vecino la suegra vaya vacúnese si no es por usted vacúnese por sus hijos o por los hijos de sus hermanos de sus sobrinos sus primitos sus hermanitos fíjese que este es lo que es un elemento importante fíjese que ayer estaba viendo yo por ejemplo hay un programa que anda regalando de la televisión que anda regalando mascarillas en el mercado principalmente en los mercados y le preguntaban a alguien y usted por qué no usa vacún ah porque a mí Dios me protege entonces ojo yo les quiero hacer un llamado a los pastores a los pastores porque los sacerdotes están más claros en esto verdad de que ellos tienen que ellos apoyan la cuestión de la vacunación pero hay muchos pastores que están en la posición de decirle a sus feligreses que la sangre de Cristo los protege eso es cierto verdad porque los que conocemos la parte espiritual sabemos que eso funciona que los milagros funcionan y todo esto pero es importante que ellos no orienten a la gente a decirle verdad de que porque están protegidos por Dios no les puede dar el COVID hay que recordar por ejemplo lo que pasó lo que dice la Biblia cuando Satanás se le apareció a Jesucristo y le dijo que se tirara de aquella altura verdad cuál fue la respuesta que le dio y no lo hizo porque no hay que tentar verdad que si la ciencia ha producido una serie de avances importantes es porque Dios lo ha permitido y porque esa cuestión va a beneficiar a las personas en términos de prevenirle un problema o de tratar algo entonces no orienten a la gente diciéndole de que no usen mascarillas o diciéndoles que ellos están blindados verdad con la sangre de Cristo porque nosotros no debemos de ser irresponsables y hay algo muy importante la Biblia dice el amor al prójimo entonces una forma de demostrar el amor al prójimo es protegerme evitar que yo me convierta en una fuente de contagio para afectar a mi prójimo porque porque mi prójimo es usted es usted son todos los que están aquí verdad entonces los pastores deben de saber manejar la palabra de Dios pero desafortunadamente verdad alguien les metió en la cabeza verdad de que podían curarse absolutamente de todo verdad y que no había entonces ningún 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 problema y que por tanto entonces no había que vacunarse y no había que usar medidas de bioseguridad por favor si ustedes verdaderamente son líderes religiosos yo en este momento les hago un llamado en el nombre de Jesús así como es el lenguaje que manejamos o que se maneja en las iglesias en el nombre de Jesús yo les pido a ustedes no sigan con esas malas orientaciones hacia sus feligreses porque lo que van a hacer es llevarlos a la tumba ya tenemos ejemplos de pastores que por andar en esas posiciones les dio el COVID y han fallecido y dejaron a otros infectados y eso no es justo y eso no es bien visto ante los ojos de Dios sepan manejar la palabra si ustedes promueven el amor al prójimo el amor al prójimo significa protegerme significa vacunarme significa andar con mis medidas de bioseguridad y significa también hablarle a otros que es necesario que nos vacunemos ¿por qué? porque ya está demostrado que en la medida en que un grupo poblacional esté vacunado va a disminuir el problema o el número de casos y van a disminuir también la probabilidad de morir en caso de que se infecten y usted sabe doctor que espiritualmente ellos saben lo que significa obedecer la autoridad impuesta ellos saben perfectamente no tenemos que decirle a ninguna otra persona pastor o pastores que nos están escuchando la autoridad en salud ha dicho cómo se debe manejar esto no tengo que decir más porque los pastores saben muy bien de cuando le enseñan a uno autoridad espiritual ustedes saben lo que significa eso y ustedes son las autoridades espirituales y tienen que orientar las ovejas así que son temas bien profundos para nosotros pero que conocemos la palabra y sabemos cómo es que funciona esto definitivamente la vacunación hemos visto el impacto doctor la gráfica que nos mostraba Raúl hace poco es impactante y es interesante ya días nos mirábamos es un tanto alentador saber de que al menos hay dos cupos en la unidad de cuidados intensivos de adultos y de niños eso es importante porque el impacto se está viendo entonces significa población significa que tenemos que vacunarnos ¿cómo les digo yo? bueno si no es por mí hagámoslo por los hijos hagámoslo por los niños porque ellos sí son el futuro son el presente de nuestro país y definitivamente la estadística de cuántos niños son no sé pero creo que son más o menos unos dos millones de menores de edad los que existen en nuestro país y somos un pueblo muy joven la edad promedio creo que anda entre los 25 y los 30 años y yo que trabajo en la sala de labor y parto todos los días en este mes de septiembre empiezan a nacer alrededor de de la tarde unos 15 a 20 niños entonces imaginen ustedes cuántos bebés nacen al año en nuestro hospital escuela doctor agradezco su mensaje final bien el mensaje final es que nosotros debemos de incorporar en nuestro pensamiento la práctica de la prevención y esto vale para todo tipo de enfermedades la mayor parte de enfermedades son prevenibles el problema es que nosotros fallamos en nuestra conducta para enfermedades crónicas la falla importante que tenemos es nuestros hábitos alimentarios principalmente alimenticios en la parte de lo que son el resto de enfermedades inmunoprevenibles por eso se llaman así de esa manera es porque utilizamos una vacuna que nos va a permitir poder entonces protegernos es importante entonces que todos entendamos eso de que todos contribuyamos independientemente que estemos o no estemos de acuerdo con el gobierno de turno de la forma en como se están haciendo las cosas pero en esta cuestión de la vacunación ahí no debe entrar por ningún motivo el asunto político ¿por qué razón? porque es una protección para cada uno de nosotros entonces yo los invito a las embarazadas a que tomen la decisión de vacunarse va a ser una buena decisión si usted ama a ese niño que está esperando gran parte de su protección es que usted se vacune porque de qué sirve que usted se enferme si va a poder perecer y su niño nunca lo va a poder ver introduzca eso en su mente y visita el centro de salud que ya están aperturados para realizar la vacuna en su control prenatal perfectamente se puede hacer en control mensual a las autoridades un llamado tenemos que recuperar el liderazgo no continuemos mintiendo porque en la medida en que mentimos perdemos credibilidad frente a la gente y perdemos entonces la capacidad de ser líderes y de poder conducir entonces esta pandemia y el resto de patologías de una manera diferente porque la gente entonces si cree en nosotros va a poder atender cada una de esas cosas y va a poder entonces comportarse de una manera diferente muchas gracias al doctor Fidel Barabona doctor Darío Zuni pues básicamente dos cosas vacúnese vacúnese si no lo quiere hacer por usted mismo hágalo por sus hijos por sus sobrinos por sus hermanitos ellos son el futuro de este país y les debemos por derecho y por respeto a ellos que no se le vaya a dar COVID y en cuanto al dengue limpiemos nuestra casa limpiemos nuestro patio y autoridades por favor hay que dragar los ríos nuevamente no por campaña no porque quiero ser presidente no porque quiero ser alcalde no, hagámoslo por la salud de nuestra comunidad el dengue sigue siendo mortal el dengue sigue siendo un problema de salud pública y no podemos permitir que nos venga a atacar nuevamente y tener otro número de muertos porque si fuera alguien de nuestra familia diríamos un zancudo mató mi familiar imagínense ustedes eso es prevenible así es que gracias por la invitación Raúl gracias doctor entonces el doctor Darío Zúriga ojalá usted escuche estos dos caballeros por sus conocimientos y por su experiencia en la medicina van más de 20 mil muertos por el COVID vamos a un resumen rápido y les voy a hablar de muertos también saludos a los maestros un gran abrazo lamentablemente en plena conmemoración del día del maestro ya se registran cinco fallecidos por COVID en el gremio magisterial esto a nivel nacional buenos días el licenciado Raúl Valladares en el foro la entrevista me acompaña el dirigente magisterial de la zona norte del país Jimmy Sorto dándonos una lamentable noticia en el marco de la celebración prácticamente del día del maestro y es que cinco de estos profesionales en educación han fallecido por COVID es así la situación Jimmy sí lamentable triste que hoy en la conmemoración del día del maestro nosotros no celebremos sino que realmente tengamos una situación de tristeza solo el día de ayer fallecieron cinco docentes a nivel nacional y esto es resultado del mal manejo o del manejo irresponsable que hace este gobierno de esta terrible pandemia no deberíamos de estar en esta situación realmente lamentando el fallecimiento de compañeros docentes que enlutan a nuestra familia en este marco nosotros deberíamos de estar pensando ya más bien que en el Congreso Nacional se apruebe un presupuesto sustancial para la reconstrucción de nuestras instituciones educativas para la contratación de personal auxiliar para garantizarle a nuestros jóvenes a nuestros alumnos acceso a agua potable alcantarillado sanitario condiciones de sanidad y sobre todo a una merienda integral que le permita realmente a nuestros jóvenes accesar a una educación de calidad Muchísimas gracias a Jimmy Sorton en relación a estos cinco defunciones por COVID en el gremio educativo a nivel nacional de momento es lo que se desprende de la ciudad industrial Retorno con ustedes al foro buenos días de cerca de un 50% de IBA de la ciudad y despegue las solas las despegue Gracias.